El atletismo sigue brindando triunfos a Barranca Bermeja en el ámbito nacional. El profesor de esta disciplina deportiva, Diego Saavedra, así lo confirma. Barranca Bermeja se destacó en la final nacional de los intercolegiados que se lleva a cabo en la ciudad de Barranquilla. Participamos con cinco atletas en la categoría prejuvenil y con seis atletas en la categoría juvenil. En total obtuvimos tres medallas de plata y cuatro medallas de bronce, superando lo logrado el año pasado en medallería y en cantidad de atletas, de participantes. El orientador de los atletas barranqueños explica el porqué de estos buenos resultados. Llevamos aproximadamente cuatro años en el proceso. Hemos hecho un proceso con calma, con paciencia. Hemos trabajado muy de la mano con varios profesores de colegio como el profesor Germán Hernández, el profesor Ricardo Viles, el Hidaldo Pérez del Infanta, el profesor John Jairo Toro, el licenciado Alejandro Cazaña. Hemos hecho una articulación, un equipo, y hemos apuntado hacia un mismo enfoque y pues gracias a Dios se están dando estos importantes resultados. Para el próximo año el reto de estos deportistas es traer la medalla de oro del Juego Superate. El nuevo reto es conseguir finalmente el próximo año la medalla de oro que nos ha sido esquiva en estos cuatro años. Seguir clasificando niños a Selección Colombia. Tenemos una niña en preselección, pues creería yo que por falta de presupuesto de Coldeportes, como pasó todo en este año, un año muy político que afectó directamente al deporte, pues esperando a ver qué sucede con ella. Y pues seguir mejorando, llevando niños a Selección Santander y ojalá el otro año sea la medalla de oro para Barranca Bermeja en atletismo.